De... Muy bien, Andrea. Llevo esperando que te cambies. Ya me voy a poner... Ah, sé, ya me voy a poner el azulito. Jenny, pásame el lilito. ¿Qué sabe? ¿Cómo? Este yo no sé. ¿Qué tiene conmigo? Ni cuenta. Yo me lo invento. ¿Qué tiene conmigo? ¿Qué tiene conmigo? ¿Qué tiene conmigo? Ya. Ya. Está recién lavando el interior. Última. Sí, la toalla. ¿La toalla? ¿La toalla? No. No. ¿La toalla? No, 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 no. Ahora se me va a secar y me pongo el vino. Yo se me va a secar, como aquí. Antes se seca así. Sí. Ese es lo que me va a ir más, ¿no? Se hace. Y ella se seca así. Bien. Sí. Bien seco. No, 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 no. Para el cabello. Eso es lo que pasa. Ya. Yo no he puesto la caminadora. Quiero poner uno. No, esto no puedo. Ya veo te cambié. Yo te voy a volver. ¿Sabes qué? Me olvidé de traer mi deshorabonado. Ay, ay, yo tengo... Y no fue capaz de tenderlo. Ya, ahora sí. Ay, ay, estamos a subir. ¿Cómo que sí? Sí. Jennifer, faltó tu camisa azul, Jenny. Sí, Jenny. Mira la de nosotros. Está súper oscura. Ya sé, vamos a una foto, Jenny. Gracias. 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 Gracias.